Saludos amigos, soy Randall Gutiérrez para el medio RG Deportes, un desafío informativo y bueno, con una cobertura especial y también dando importancia al deporte en la mujer y nada más y nada menos que con el polo y aquí con esta jugadora acá, Amanda Weidin Mora de Escazú, jugadora del polo, vamos a conocer un poquito más de este deporte, el campo femenino y que sea, quién mejor que Amanda, que nos comente Amanda, muy bienvenida para nuestro medio RG Deportes Muchísimas gracias Bueno, perfecto, tranquila, aquí, coméntenos un poco cuánto tiempo ya practicando este deporte, cómo nació esa pasión y bueno, ver a una mujer en este campo es algo bastante llamativo e innovador Sí, bueno, yo empecé a montar caballos desde que tenía como 5 años, empecé montando en Coronado y empecé haciendo adiestramiento, no sé si saben qué es Claro que sí Ok, y después me pasé al salto, que también me encanta y es muy chiva, todavía lo practico Sí, todavía lo practico, sí, y después empecé a montar aquí, de hecho para montar un caballo de salto y un día Don Víctor Wolf me ofreció a empezar a jugar polo y me enamoré del deporte y nunca más volví, o sea, nunca más me quité de jugar, me encanta O sea, fue como amor a primera vista con el polo Sí, sí, me fascina, entonces desde que empecé hace dos años ya no dejo de jugar y más bien soy demasiado fiebre Bueno, me llama la atención porque veo algunas mujeres o bastantes mujeres que practican este deporte ¿Cómo ha sido el crecimiento? Usted que ya tiene más trayectoria en esto Y también, este, sí es muy complicado para una mujer al principio enrolarse con el polo en este caso Creo que, digamos, el deporte es muy equitativo en lo que es desarrollarse, digamos, si uno sabe montar a caballo se le facilita muchísimo, entonces, digamos, en vez de... Es como la base, ¿verdad? Ajá, exacto, como ya yo sabía montar, tal vez no se me dificultó lo que es el caballo ni nada de eso, sino más bien aprender ya a dar ya la bola, a hacer pases, a hacer jugadas, todo eso Tal vez, y por ser mujer, la fuerza no es la misma, pero si uno se sabe la técnica y se sabe, está bien posicionada, no hay problema Bueno, nos comentan, colegas, ellos que se juegan o se rematan con... ¿Cómo se llama? El bastón es, ¿verdad? Con el taco El taco, perdón Sí Este, con la mano derecha, ¿verdad? Sí ¿Usted es derecha o vos es izquierda? Soy derecha Derecha, bueno, no hay problema ahí En ese aspecto, también, este, toda la protección, lo que son botas y rodilleras también Rodilleras, sí, bueno, ahorita no las ando, pero sí son súper importantes porque, al final de cuentas, sigue siendo un deporte de contacto Así es Entonces, sí, siempre es súper importante tener todo el equipo, el casco, los anteojos, es muy importante, tipo, si la bola o lo que sea, uno nunca sabe Y, eh, y los rodilleras para poder, o sea, quitar al otro jugador Con respecto al torneo, bueno, ya usted jugó, este, con qué equipo usted estuvo tramitando aquel juego Y, este, también, eh, respecto al marcador, ¿cómo quedó? Este, bueno, jugué con Babieca Ecuestre y ganamos, quedamos tres, dos, si no me equivoco Campeonas Sí, 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 y estuvo muy, muy, muy bonito el partido Pues ya para irte terminando, eh, si quieren enviar un mensaje para todas estas mujeres de Costa Rica y no tecas Para que se animen a practicar el polo aquí, para nuestro medio RG Deportes Y también, este, eh, no, algún otro mensaje, bueno, a qué se dedica usted también, importante Eh, yo estudio veterinaria Veterinaria, va muy de la mano, entonces, va todo de la mano, excelente Sí Entonces sería la veterinaria del polo, en este caso En un futuro, sí Ya pronto, pronto Sí Descazú eres, ¿verdad? Sí, descazú Bueno, ya, entonces, amigos, para nuestro medio RG Deportes, aquí el mensaje Y Amanda, para todas estas damas y enalteciendo más el deporte de la mujer en Costa Rica Sí, bueno, a todas las chicas que les interese, aunque sea equitación, adiestramiento, salto, polo, lo que sea Anímense, de verdad, que es un deporte demasiado inclusivo y es súper fácil de aprender Todo lleva a su práctica, pero anímense, todos, o sea, los vamos a estar esperando Perfecto, Amanda, para nuestro medio, perdón, RG Deportes, muchas gracias Les deseamos el mayor de los éxitos en el campo de la veterinaria Gracias El campo del polo Y, no, pues, nos agradece mucho el espacio Y esperamos que no sea la primera, la última vez y estar por aquí más tiempo Claro, muchísimas gracias, más bien Muchas gracias Bueno, amigos, informó acá, desde el Club Los Reyes Randa Gutiérrez para el medio RG Deportes, un desafío informativo Saludos, amigos, y gracias